Música Tras conseguir a cinco partidos de que concluya la Liga el ascenso a la división de honor de la categoría juvenil, el equipo de la Cruz Villanovense, el Juvenil A, ha sido recibido por el alcalde de Villanueva de la Serena, Miguel Ángel Gallardo, que les ha felicitado por ese contundente triunfo 4-1 frente al club polideportivo cacereño. Pero sobre todo, ha felicitado a todo el equipo y directiva por el trabajo diario que se lleva a cabo en la formación, no solo de jugadores, sino lo que es más importante, según ha indicado el alcalde, de personas. Además, les ha agradecido que lleven el nombre de Villanueva de la Serena por múltiples poblaciones, algo que seguirán haciendo la próxima temporada en la máxima categoría nacional, en la que competirán con el otro equipo regional que milita en la misma categoría, el diocesano. Pues que Jardón, si es que me dijo hace algunos meses, que teníamos que trabajar con un nuevo campo de gestión sintético, porque nos acercábamos a donde hemos llegado, que es a la división de honor, una categoría internacional, los únicos de la provincia y además solamente en todo en España, o sea, en el último popular, en el día de Sanos y en el sol. Se consigue así un logro importante, ya que hace 30 años que el equipo no estaba en lo más alto de su categoría. Un trabajo, esfuerzo, dedicación y saber hacer que ha querido poner en valor el presidente de la Cruz, Manuel Jardón. Te quería dar las gracias en nombre de nuestro club, de todos los chavales de la Cruz, por el compromiso que tienes con nosotros, porque sé que estás detrás de nuestros logros, y hoy precisamente te queremos hacer partícipe de ellos, ¿sabes? Entonces, te queremos regalar, queremos tener un pequeño detalle contigo, regalándote una camisa, fue con la que ganamos el otro día en Cáceres, y para que la tengas en el recuerdo, ¿vale? En la recepción también ha estado la jugadora de la Cruz, Andrea Quintana Sánchez, que ha sido seleccionada para jugar con Extremadura en el campeonato nacional sub-12, disputado en la ciudad almeriense de Elegido. El equipo regional ha sido subcampeón nacional, un logro que el alcalde ha querido poner en valor y ha animado a Andrea a que siga con este entusiasmo por el fútbol y también por sus estudios, como ha venido haciendo hasta ahora. Es la segunda vez que esta jugadora serona ha sido convocada por la selección extremeña. Andrea Quintana, jugadora de la Cruz y representante en este caso de la selección extremeña, habéis quedado sus campeonas de España, ¿qué tal la experiencia? Muy bien, me lo he pasado muy bien. Y por un poco de mala suerte perdimos en la final. Bueno, pero decía el alcalde que hay que estar contentos porque es importantísimo ese subcampeonato, ¿no? Sí, porque nos ha costado mucho. ¿Cuánto tiempo llevas jugando en la Cruz? Llevo desde los tres años y medio. ¿Y por qué te gustaba este deporte y no otro? Porque yo cuando mi hermano entrenaba, yo iba a verlo en los entrenamientos y me ponía allí con la pelota. Entonces decidí jugar. ¿Te gusta qué posición ocupas en el campo? Yo soy medio centro. ¿Y qué tal ha sido la experiencia con otras jugadoras? Ya te convocaron el año pasado, no sé si has ido con las mismas o son otras nuevas y qué tal el equipo, qué tal ha funcionado. Son otras muchachas nuevas porque ya las que fueron el año pasado ya han cumplido, pero muy bien. Se acababa de seguir practicando fútbol, aunque como decía vuestro presidente, la niña lo tenía un poquito más difícil porque no en todas las categorías hay equipo, ¿no? Claro, porque yo ahora mismo he jugado con niñas de hasta 13 años, entonces pues es más difícil. Pero eso también te sirve de experiencia. Sí. En vez de abrir que estamos ahora mismo y todavía nos queda otro mes más de competición, pero muy contento por el éxito obtenido que hacía 30 años que no se conseguía. Ya el equipo estaba jugando a un nivel importante, pero ahora ya estamos hablando de que a partir de ahora, la próxima temporada, van a jugar con equipos, pues Madrid, por ejemplo, se me ocurre, de la zona centro. Ahora mismo nos vamos a enfrentar a la elite del fútbol base, del fútbol juvenil. Sí, más de ahí no hay, o sea, ahí vamos a enfrentarnos a equipos como el Madrid, como ya has dicho, Atlético Madrid, Valladolid, equipos que son punteros, donde el día de mañana serán futbolistas profesionales. Y esperemos que los nuestros también lo sean. Imagino, Corbulloso, bueno, la cruz cantera, antes lo decía el alcalde en la recepción, bueno, que se lleva el nombre Villanueva por todas las partes y además con importantes resultados. Se me ocurre, pues, el fichaje, por ejemplo, Rafa Parejo, Andrea con la selección, sus 12, vosotros con este triunfo, ese trabajo de base, ese trabajo de formación, sobre todo de personas, está teniendo el resultado. Claro, eso, al final es un grupo de personas, como había estado, bien dicho, ha dicho el Miguel Ángel, que es extraordinario, todo altruista y los éxitos están ahí. Entonces, esos éxitos es por un trabajo y el trabajo que se está haciendo durante varios años, sobre todo en últimos 8 o 10 años, es fabuloso. Y los resultados, ahora mismo, están llegando, por sí solos. Resultado, a lo mejor, incluso un poco difícil elegir, seleccionar a jugadores, porque la cruz tiene una cantera inmensa y en algunas categorías hay varios equipos disputando partidos, ¿no? Ahora mismo somos el equipo de Extremadura que, el club, vamos, que más jugadores tenemos. O sea, tenemos 500 muchachos y tenemos para elegir, tenemos un surtido muy grande. Y no solo eso, es que todos los años tenemos 50, 60 jugadores nuevos de la comarca que quieren venir a jugar a Villanueva. ¿Eso será que se está haciendo buen trabajo por parte del club? Claro, como he dicho antes, el trabajo es extraordinario y somos un referente, ahora mismo a nivel de Extremadura somos un referente y lo vamos a hacer a nivel de España, esperemos que también lo sean. Pues nada, a disfrutar, aunque todavía queda partido, queda en liga todavía, como se suele decir, queda partido, pero a disfrutar. Todavía nos queda, pero bueno, disfrutaremos este mes y lo disfrutaremos, sobre todo los chavales que lo disfruten, que se han quitado ya la presión que teníamos encima de estos últimos resultados y ahora de disfrutar. Y al año que viene, que sea lo mejor posible. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle a me gusta y suscribirte a nuestro canal.